Cero rencor, o sea, de verdad, no tengo nada de feedback, no sé nada de él, no le sigo en ningún lado, no me sale nada suyo, pero a ver, yo creo que él, le conozco mucho, o sea, es decir, de hecho, él vino a Andorra y fue de los primeros youtubers con los que hablé y se me suena que ha apreciado un montón, o sea, ha venido aquí a Andorra, vino por mí. Esto es totalmente cierto, amigos, yo no sé si os he contado alguna vez la anécdota de que nos sacaron una acción, una promoción de un juego, y yo estaba en el viaje con Alexby, Vegetta, Willyrex, grabando en Londres, Doom, y Willyrex y Vegetta me empezaron a decir, tú vente a Andorra, que eso es la polla, allí hay un montón de fiesta y eso es el sitio más animado del mundo. Y yo les dije, pero ¿en serio hay allí mucha fiesta, mucha locura y tal? Y dices, sí, sí, eso es espectacular. Los cabrones se estaban cachondeando de mí a un nivel espectacular. Pero bueno, a mí como me suda la polla la fiesta, pues ya me entendéis. Totalmente cierto. De hecho, en esta acción, yo les dije, vamos a echarnos una foto todos por hacer esta acción, y me miraron con cara, ya, pero es que tenemos un amigo que se llama Stax, que estás peleado con él, igual queda raro. Esa era la situación en esa época. El problema que tiene es que, y siempre se lo explico a todo el mundo así, y gente que lo conoce me da la razón, y es que tú le pones un límite y tiene que ir hasta el límite y cruzarlo. Esta es la definición para mí de Greg. Totalmente cierto, amigos, le doy toda la razón a Willyrex en esto que acaba de decir. Pero entonces por esto tiene muchos problemas y le pasa con un montón de streamers y amigos que al final se cansan de esta actitud. Pero yo creo que es su forma de ser. O sea, no creo que lo haga casi con mala intención. Es que yo creo que no puedo evitarlo. Pero bueno, eso ya son conjeturas mías. Pero al final yo creo que la final está ahora mismo en otro plano. O sea, sé que hace no hacer las cosas por dinero, está en un momento en el que le gusta hacer cosas y tiene este ansia por estar ahí en el centro siempre, cueste lo que cueste. Todo lo que dice Willyrex tiene toda la razón, chicos. Es así. Es que no puedo añadir nada. ¿Qué opinas de que este año vaya a dar las campanas con Ibai? Lo vi hace poco esto. Nada, muy bien. Si a los dos les va bien, ¿no? Pero tú sabes que ellos no se llevan nada bien. ¿Ellos dos no se llevan bien? No se llevan nada bien. Totalmente cierto. Totalmente cierto aquí lo que están exponiendo en el podcast. Es así. Es una verdad. Y es totalmente cierto. Es que tampoco puedo añadir mucho. Ah, bueno. Es que no sé porque... O sea, nadie se lleva bien con Grefg, pero luego Grefg está en todos los eventos de todos los streamers. Totalmente cierto, amigos. Una vez más, tampoco puedo añadir mucho. Es que no me llevo bien ni con mis amigos. No me llevo bien ni con la gente de la Kings. No me llevo bien ni con la gente que ha venido a mis eventos. No me llevo bien ni con los streamers que he ayudado. Yo es que creo que no me llevo bien con nadie de la comunidad. Toda la razón. No puedo añadir nada aquí. De hecho, tenemos... Vamos a montarnos sociedad juntos. Es uno de los socios y me han preguntado y he dicho, no tengo ningún problema. Esto no lo juntamos. Yo tampoco tengo nada en contra tuyo, Willy. No te guardo ningún tipo de rencor. Y siempre lo diré. Eres la persona que más me ha inspirado a mí en mis inicios. Luego, obviamente, ya no tanto, pero has sido un referente para mí. Y eso siempre te lo agradeceré. Totalmente cierto. Pero yo creo que hay dos momentos icónicos en tu historia. Yo creo que lo recordaremos todos. Uno es, aprovecha el book. Que yo a día de hoy lo sigo diciendo. Es como algo que ha quedado en el ADN de todos los que nos criamos viendo tus vídeos. Luego está el, sigo. Esa polémica yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes. Fue viral, no lo siguiente. ¿Qué pasa para que un ser de luz como tú se le cruce en los cables y digas, hoy...? Totalmente cierto. Totalmente cierto. El sigo yo creo que ha sido de los momentos más icónicos. No solo de Twitter, sino de Internet, me atrevería a decir. Totalmente cierto. Voy a papear a Grefg como nunca lo ha hecho nadie. A ver, yo creo que aquí lo que ocurrió fue, yo digo, o sea, yo a Grefg, o sea, es una persona que ha apreciado mucho. Y ha venido aquí, está en mi casa, al mismo tiempo, le ha ayudado, o sea, en todo. Había quedado con él en un acuerdo, hacía años, de oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas. Y él seguía, y seguía, y seguía. Totalmente cierto que después del sigo también quedamos en otro acuerdo. Bueno, pues no hablar mucho del otro. Yo me acuerdo una anécdota de al principio en Andorra, que yo no tenía el Internet todavía puesto en mi casa. Y le escribí a Willy, cuando me llevaba bien con él, y le dije, oye, Willy, ¿te importa que vaya a tu casa con mi portátil a subir un vídeo? Y él me dijo, hostias, qué asco que vengas a mi casa, pero no, es broma, me dijo, vente, sí, sin problema. Y me acuerdo que en su casa estaba su hermana y conocía a su hermana. Si no me equivoco, la hermana de Willy se llama, hostias, que no sé si me voy a equivocar, pues su hermana era muy simpática, como él. Y me acuerdo que me dijo, Gref, que sepas que me he hecho el emblema de la tarjeta de visita del Call of Duty, no sé, yo creo que era el Black Ops 3, con tu vídeo. Porque yo tengo un vídeo de cómo difuminar los colores en el emblema de Call of Duty, y yo me puse un dragón, creo. Y me acuerdo, el otro día pensándolo, me acordé que fui a casa de Willy a subir un vídeo, estaba su hermana, y me dijo que se había hecho el emblema del Call of Duty con mi vídeo. Y yo dije, ostras, qué curioso. Subí el vídeo, no sé si tenía un billar incluso por allí en medio, Willy, y me piré. Y nunca más volví a ver a su hermana, y casi que tampoco a Willyrex. Con IlloJuan, Staxx... El torneo que hicimos, hacía poco había habido lo de que fuimos a grabar, no sé qué, de Among Us, para el Rewind. Fui a grabarlo, que no me ha llevado demasiado bien, pero él siempre como le gusta estirar, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, pues ya está, está aquí, ¿no? Y le puse todo. Totalmente cierto, amigos. En el torneo de IlloJuan, ya todos sabéis que el ambiente fue una locura. La verdad es que fue... Creo que me pasé mucho en el torneo de IlloJuan, todos recordaréis. Elegí a Willy en mi equipo, y luego intentamos ganar, y fue una locura. En la grabación del Rewind también, eso porque no lo visteis, pero totalmente cierto. Es que yo no... Sinceramente no sé ni cómo lo aguantó, ¿no? Ni cómo... Es que no... De verdad, me pasé, me pasé bastante. Aquí le doy toda la razón. Me habló por WhatsApp y me dijo algo así como, oye, ¿te has pasado o no? Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira. Y me dijo, ¿te has pasado? Le he dicho, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Y me dijo, bueno, yo creo que esto nada no tocaba y tal, no sé qué. Y le dije, bueno, si quieres lo quito, si te molesta, pero ¿hay algo de lo que he puesto que sea mentira? De hecho, sí. Le doy toda la razón aquí a Willyrex, en concreto, en un momento bastante importante del podcast. Esa fue la conversación que tuvimos por privado. Sí, él me decía, esto es mentira, esto es mentira, esto no es verdad. Sí, de hecho, sí. Es que le... Bueno, tengo que darle la razón aquí, chicos. Fue así totalmente, fue así totalmente. Le doy toda la razón aquí a Willyrex. Y nada, o sea, es decir, yo es que no tengo nada en contra suyo. Es decir, todo lo que le he puesto es verdad. Pero claro, si me estás tocando los huevos y yo no te he hecho nada y solo te he dicho que cada uno por su lado, pues llega un momento en el que exploto. A él lo que le hubiese gustado igual, entiendo yo, por su forma de ser, es que le conteste y picarnos un momento y luego a llevarnos bien unas semanas y luego otra vez, no sé. Sí, chicos, no puedo añadir nada porque es tal y como lo está diciendo Willyrex aquí. Tanto la conversación por privado como lo que dijo. Es que no... Es todo cierto. No, es que no... Solo le tengo que dar la razón. Es todo totalmente cierto y verdad. Un momento que igual... Es que creo que fue una foto. Es que no recuerdo ni lo que fue, pero ya fue el momento que dices hasta aquí, ¿sabes? Y ya está. Creo que fue una foto, ¿no? Sí, creo que fue una foto de la grabación del Rewind, que estábamos vestidos de Among Us sujetando un cuchillo. Totalmente... Totalmente cierto, chicos. Fue así y es que veo comprensible que Willy explote por una foto juntos. Tampoco puedo añadir mucho más. De hecho, cuando me enfadé con él hace muchos años, fue por Stacks, de hecho. Que luego ellos tuvieron una época que fueron amigos, ¿no? Que eran, yo no voy a Andorra si está Grefg por ahí, ¿eh? O sea, no quiero tener nada que ver. Y al final, bueno, pues yo me iba muy bien con Grefg, hasta que le dije, oye, a Fran le molesta que hagas estos comentarios y esas pullitas y no sé qué, porque todos mis amigos se iban mal con Grefg. De repente le dije, oye, Grefg, por favor, esto le molesta a mis amigos, no lo hagas. No te metas con Fran, no te metas con no sé qué. Y lo hizo. No me acuerdo lo que hice en ese momento, pero me debí pasar un montonazo. Pido disculpas. Y, bueno, pues toda la razón de que aquí, pues, Stacks estuviera enfadado conmigo y Willy, pues, también se enfadara y ya está. Y no me hablara más. No me acuerdo exactamente lo que dije, pero, bueno, pues, tuvo que ser una auténtica locura. Así que le doy toda la razón, chicos. Le doy toda la razón. Esta noche me llama y me dice, me he quedado sin internet en casa, no puedo subir el vídeo, puedo ir a tu casa. Estoy enfadado ya, en plan de que no quiero saber nada de ti. Dije, venga, vale, ven. Ah, eso fue en ese momento. No me acordaba, hostia. Claro, yo con el tiempo, ahora no sé si fue verdad o no, pero sé que es el hasta aquí, voy un pasito más y cruzo la línea. Ah, que dice que no es verdad que ese día a mí me faltaba el internet y quería ir a su casa. Totalmente cierto. Ese día yo tenía 600 megas simétricas en mi casa y, bueno, pues me apetecía ir a la casa de Willy porque digo, así la veo. Y ya de paso, pues, saludo a su hermana. Totalmente cierto. No creo que sea mala persona, también te lo digo. Es que esa es la parte que con el tiempo te puedo decir que igual no lo sé. Yo en mi momento no había tenido nada malo hasta que llegamos. En el hilo, desde luego, que Willy no decía lo mismo, de que yo a lo mejor no era una buena persona. Pero bueno, desde luego que con todo esto que está exponiendo aquí no soy una buena persona y la gente que me conoce lo sabe más que de sobra. Entonces, ¿qué dices? Hasta aquí. Cara a cara con Grefg. Sí, o sea que todo lo que le dije se lo puedo volver a decir. Pero, digo, lo harías... No me puedo poner la cara colorada de nada. Conclusión un poco de lo que estamos viendo. Willy se enfadó conmigo por Stacks. Porque Stacks se llevaba mal conmigo. Y años después yo me llevo bien con Stacks, pero el que se lleva mal conmigo es Willy. Vale. Curiosa historia. Willy, yo ya te lo dije en su momento. Te doy la razón en todo. Y si algún día quieres hacer un cara a cara, no creo ni siquiera que tenga que ser grabado. Creo que a veces mola hablar las cosas e intentar solucionar cositas que han pasado en el pasado porque siempre cada uno tiene su vivencia de las cosas desde su punto de vista. No creo que sea necesario hacer un cara a cara en el podcast de Sin Miedo al Éxito, de Deluxe, que se está frotando las manos. Pero si algún día quieres hacer un cara a cara conmigo para hablar del pasado y solucionar las cosas, ya sabes que eso no habría ningún problema. Y tenía más para decirles. Le dije, sigo, porque tenía más. Es decir, es que era una tras otra. Eran años acumuladas y cosas que me habían contado que igual no puedo contar por cosas de terceros. O sea, era una ristra que... Era una locura eso. Es cierto. Aquí tengo que volver a dar la razón. Ese día para enseñar el culo y poner NFT me lo tuve que depilar. Tuve que pedir ayuda a una persona de mi familia porque yo no llegaba a mi propio GT. Tenso. Con un miembro de mi familia depilando ese culo para seguir un poquito el hilo. Sigo. Cont. Aquí tenéis mi reacción a las palabras de Willyrex en el podcast de Sin Miedo al Éxito. Espero que las hayáis disfrutado y feliz día de los santos inocentes.